Y sobre este tema, en Santa Cruz, los opositores ven una crisis interna en el Tribunal Supremo Electoral. Entretanto, el oficialismo rechaza las declaraciones. Causó sorpresa la renuncia de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. El senador de Demócratas, Óscar Ortiz, se refirió al tema. Lleva a este órgano del Estado a una profunda crisis institucional, particularmente una crisis de legitimidad, una crisis de credibilidad. Sobre todo si tomamos en cuenta que en las próximas semanas este tribunal tendrá que tomar decisiones trascendentales para nuestra democracia. Como por ejemplo, resolver la impugnación que hemos presentado a los demócratas contra el reglamento que limita el derecho ciudadano de impugnar candidatos. Hoy quedarían en mayoría quienes obedecen ciegamente al MAS. Contrario a esto, el diputado supraestatal del Movimiento al Socialismo negó que exista una crisis institucional en el Tribunal Supremo Electoral. El hecho de que renuncie un miembro del órgano electoral no implica que el órgano electoral entre en crisis, porque es uno más. Tenemos todavía al vocal Antonio Costas, tenemos también dentro del órgano electoral autoridades electas María Eugenia Choque, Lucy Cruz y Alfonso Mamani y Carmen Sandoval, que son las personas que deben continuar administrando este proceso electoral. Sobre lo que diga el señor de los demócratas, Oscar Ortiz, la única crisis debe ser la que tiene él de su dependencia con Estados Unidos. Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal, como integrante de la agrupación Santa Cruz para Todos, indicó que se debe respetar la decisión de Uriona. Creo que ha manifestado que es de índole personal. Cualquier situación de índole personal, yo en lo particular la respeto, en un país en democracia siempre debemos respetar estas instancias. Para una mujer es mucho más difícil, siempre lo he manifestado, pero cualquier situación que responda una ética o que responda un principio que cualquier persona debe manifestarlo en favor o en contra de las ideas debe ser respetado por todas las instancias de este país. Tenemos en este momento todos los gobiernos ocupados, a mi criterio y por favor lo voy a decir así abiertamente, por unas futuras elecciones precipitando a elecciones. A mí me preocupa muchísimo el gobierno autónomo municipal de la ciudad, la agrupación Santa Cruz para Todos está ocupado de lo que debe ocuparse, de servir a los vecinos. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha garantizado la realización normal de las elecciones, tanto primarias como las generales.